Tiene la remera roja ya debajo, ¿entendés? Tiene varias cosas. Pero ¿y dónde? Déjalo de arriba. Porque están esperando en un auto, mi amor. Pues sí. Sí. ¿Cómo no sonó la alarma? Sí, sí. Eso es lo que yo no me he dicho. Cuando rompió, ahí se le ve bien la cara al tío. Gracias.